Ojalá, me encantaría, bueno, responde la pregunta como maestra y de trabajar con ella, ahorita no hay planes, pero me encantaría, yo creo que es una mujer muy talentosa y a mi me encanta estar apoyando a todos los latinos desde allá, todo lo que puedo hacer para jalar gente para allá, para que sean vistos a nivel mundial, bueno, ella ya no necesita, pero me encantaría volver a trabajar con ella.